un cordial saludo para todos los amigos que ven el canal de El Profe Historiador soy Arnovi Fajardo Barragán y les doy la más cordial de la vida de las bienvenidas estoy muy contento porque ya está creciendo el número de suscriptores ya son ocho personas las que le han apostado este proyecto les agradezco mucho por su suscripción y a las demás personas que vean estos videos los invito también a que le den me gusta a los videos los compartan con sus colegas o con sus amigos o con sus familiares y que se suscriban y que pues propongan temas de los cuales podamos hablar acá en este canal siempre serán bienvenidas sus opiniones sus comentarios ya sea en la caja de comentarios de los videos o en el correo profe historiador punto diecinue ochenta y uno arroba gmail punto com hoy es veintitrés de diciembre de dos mil veintidós un par de días más y estaremos celebrando navidad espero que estén pasando unas felices fiestas en compañía de sus de sus seres queridos y bueno este video lo quiero enfocar en algo que ya habíamos discutido en el primer video sobre el oficio del historiador que era formular preguntas sobre qué es la historia de todo esto vamos a volver a este tema porque algunas personas tuvieron la amabilidad de contarme que la noticia que yo había mencionado al principio acerca de ese chico que en España supuestamente no quería estudiar historia porque se le dañaban las las series y consideraba que la historia era un troleo pues era producto de un portal que es de noticias irónicas el portal que es el mundo today acá se los muestro es un canal de noticias chistosas en España con noticias irónicas cositas divertidas o de crítica y de humor mordaz como por ejemplo esta que está ahí en la portada de la página en la cual vemos una foto del presidente de Ucrania en su visita al capital de Estados Unidos y pues ya viendo el titular uno se da cuenta que pues que estaban tomando del pelo con respecto a este acontecimiento sí y eso pues me recuerda a otro portal que existía que es que existe en Colombia que se llama actualidad panamericana que acá se los muestro una vez más aunque hace rato y pues no sé lo de las demás personas y si me pueden informar qué ha pasado con actualidad panamericana se han vuelto a sacar cosas porque estas me parecen ya un poquito un poquito que un poquito pasadas de tiempo ya son como un poquito antiguas entonces me queda la duda de si han vuelto a a publicar noticias en fin pues es solamente una inquietud pero bueno siempre pasa que la realidad supera la ficción y pues un par de chistes un par de bromas siempre son buenas para empezar a cuestionar las cosas que sabemos el humor es una buena puerta para ingresar al conocimiento sí porque nos permite dudar de todo y recuerden lo que les había dicho en este canal nosotros acá dudamos de todo formulamos preguntas y planteamos problemas no vamos a plantear no vamos a tener tantas respuestas como preguntas pero lo importante es no perder el derecho a preguntar y por qué digo esto porque la realidad puede llegar a superar la ficción y a qué me refiero con esto esa idea del chico que no quería ver no quería leer libros de historia ni estudiar historia porque se le dañaban las series de netflix simplemente una muestra de un problema que se está viendo en redes sociales y también en ciertos medios de comunicación acerca de las producciones históricas y a partir de ahí pues lo que nosotros entendemos por historia el papel de esto en la sociedad yo ya lo había mencionado y simplemente quiero ilustrarlo con unos cuantos ejemplos ustedes por ejemplo conocían todo el problema que ha habido con respecto a una serie de HBO sobre la figura histórica de Ana Bolena Ana Bolena para los que no la conocen fue la segunda esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra sí y pues por ahí se se habla de la historia de ella fue la madre de Isabel I de Inglaterra y la reina por la cual Enrique VIII rompió con la iglesia romana dentro del proceso de la reforma que ocurrió en Europa en el siglo dieciséis pues bueno históricamente la figura de Ana Bolena se ha llevado a las pantallas a la izquierda por ejemplo tenemos una de las versiones que yo conozco que es la de Natalie Portman en una película que se llama la otra chica bolena en la cual compartía escenario con Scarlett Johansson y la actriz de la derecha se llama acá tengo el apunte Jody Turner Smith pues bien hay un debate con respecto a qué tan válido es que en una producción histórica como esta de la figura de Ana Bolena la actriz que interprete a este personaje sea una actriz negra hay gente que está planteando el problema de una manera muy dura no pasa nada porque Ana Bolena sea negra el problema lo tienes tú dice este artículo que aparece en el portal del español por este señor llamado Javier Sur él por ejemplo dice que los que piensan que es un error que hay que que se critique a la actriz que interpreta a este personaje histórico pues simplemente están actuando desde un punto de vista racista habría que ver la calidad de la serie otros elementos como los argumentos las actuaciones y no tratar de reducirlo simplemente a que sea una actriz blanca o una actriz negra sobre todo porque bueno históricamente y si uno busca los retratos de Ana Bolena en internet pues la elección de Natalia y Porman por ejemplo fue una elección muy acertada son muy parecidas físicamente la Ana Bolena histórica según los retratos frente a la actriz pero este problema que está reflejado aquí también se refleja en otros casos por ejemplo la figura histórica de Cleopatra a la izquierda tenemos a Gal Gadot la actual mujer maravilla que también ha salido en la serie en la serie de películas de rápido y furioso a la derecha tenemos a la siempre famosa Elizabeth Taylor y ambas se han interpretado a la reina de Egipto y pues esta noticia habla de un problema un fenómeno en Estados Unidos el blanqueo en el cine sí polémica con la elección de Gal Gadot para interpretar a Cleopatra le dicen por ejemplo a Gal Gadot que por ser israelí no debería tener derecho a interpretar a la reina de Egipto y más adelante por ejemplo algunos preguntaban que por qué se escoge a una mujer blanca cuando se podría haber escogido como lo dicen acá una actriz africana y es más algunos dicen que si no africana por qué no una actriz árabe teniendo en cuenta que actualmente Egipto es un país árabe sin embargo pues la Gal Gadot y la directora de este proyecto de película de sobre Cleopatra pues simplemente apelan a la historia y les recuerdan a los detractores que Cleopatra era de ascendencia griega era de ascendencia macedonia para ser más específicos porque era la última reina de la dinastía tolemaica y la dinastía tolemaica que gobernó en Egipto hasta la conquista romana era se llamaba así por Ptolomeo uno de los generales de Alejandro Mann entonces por esa vía dicen qué pena puede que Elizabeth Taylor o Gal Gadot sean más precisas históricamente para interpretar a la reina del Nilo teniendo en cuenta sus orígenes aunque claro hay otros que dicen que no que debería ser una actriz con otro tono de piel diferente y fíjense dónde está llevando eso ya que lo que parecía un chiste al principio lo que estamos lo que nos está permitiendo es entrar a un problema mucho más profundo y no solamente estamos viendo esto estamos viendo otras cosas por ejemplo en redes sociales me encontré con esta simpática noticia según una según algunos tiktokeros roma nunca existió de que no hay ninguna evidencia y la verdad así como con con la noticia esta del chico español yo creí que esto era un chiste después de haber averiguado lo otro creí que esto era un chiste pero no me encontré una noticia en la cual y esta es de la página en cien origins en la cual hay una señora en tiktok que afirma que roma no existía que roma era una y la señora tiene un canal en tiktok que se llama monlenial sí y se llama la señora dona dchu y ahí ella le dice acerca de casi cien mil seguidores que roma era una metáfora que roma no era real sí y que roma y fíjense acá lo voy a señalar la señora afirmó que roma no era real y llegó a compararla con disney lo que provocó que historiadores de todo el mundo se hicieran el ejercicio de refutarla y en un vídeo que se ha visto muchas veces entonces cuando nos encontramos con noticias como estas y esta noticia es recién es del año pasado piense que estamos hablando de cosas que circulan por ahí que mantienen su trascendencia o que quizás pasaron desapercibidas en algún momento y que cuando uno empieza a rastrear se las encuentra y cuando se las encuentra uno empieza a reflexionar sobre cómo es posible que alguien diga esto o cómo es posible que se den estos debates teóricamente esta clase de cosas no deberían plantearse porque existe un conocimiento acumulado de mucho tiempo que debería ser suficiente para eso y sin embargo eso no es así todavía surgen estas cosas y que lo que uno tiene que hacer pues tiene que hacer el ejercicio de refutar llamar la atención y simplemente o simplemente preguntar cuáles son los argumentos con los cuales tratan de plantear eso esas afirmaciones o sea en qué se basan para decirlo se acuerdan que yo les había hablado la vez pasada del del youtuber miguel de lis se acuerdan que yo les había comentado que él tenía un un vídeo acerca de acerca de si las películas históricas tenían que ser completamente precisas pues él habla de este tema y habla de este tema de una manera que me dejó muy preocupado por la información que él nos comparte escuchémoslo por aquí está permítanme un momento compartimos la información aquí está así que nos guste o no el sistema educativo ha fallado y el cine las series o los videojuegos son para muchos las únicas herramientas con las que están dispuestos a aprender historia y esto no es exclusivo de españa ni sólo con la historia en general en los institutos ni los profesores ni los alumnos quieren estar ahí es un desastre y esto a la hora de aprender historia pues sí tiene consecuencias en el 2008 una encuesta reveló que el 23% de los ingleses creían que western churchill no existió realmente y que era un personaje de ficción pero sin embargo muchos aseguraron que quien sí existió realmente fue sherlock holmes en el 2015 una encuesta reveló que un 30% de los españoles piensa que humanos y dinosaurios convivieron en algún momento de la historia y que un 25% cree que el sol gira alrededor de la tierra y no al revés y hubo un caso bastante sonado en el que la empresa de ropa zara aprobó un pijama para niños con unas rayas y una estrella muy mono pero que recordaban directamente al uniforme de los judíos en los campos de concentración obviamente se montó una polémica y tuvieron que retirar ese pijama para niños y es que nadie en toda la cadena de personas desde quien tiene esa idea hasta quien la proponen un equipo la prueba la llevan a los jefes y empieza una cadena de producción y lo aprueban a nivel nacional nadie ahí había visto la película el niño con pijama de rayas la lista de schindler el pianista nadie había visto nada ni una película sobre el holocausto nadie ahí pensó esto es un poco raro y aquí tenemos al actor jesse eisenberg afirmando que españa no debería humillar a los actores estadounidenses en programas como el hormiguero porque eso sería desagradecido si tenemos en cuenta que eeuu nos ayudó en la segunda guerra mundial sí la ayuda de eeuu a españa en la segunda guerra mundial fue más o menos parecido a la ayuda del reggaetón al feminismo porque pensará este hombre que en españa hubo un dictador durante 40 años nos ayudaron de verdad o sea esto pasa a todo el mundo pero no todo el mundo dice públicamente que se creen que españa fue liberada de los nazis así que si esto pasa en todo el mundo aunque vamos a dar la razón a jesse eisenberg en que el hormiguero en fin no lo que quiero decir es que bueno el cine las series y los videojuegos son la única manera para muchos de aprender historia incluso a veces las novelas también en todos los países hay muchísimas encuestas sobre el poco conocimiento que tenemos de todo es normal pero es que preferimos estar viendo películas series o jugando videojuegos es mucho más divertido así que intentamos aprender a través de ahí el director quiera o no bueno pues tiene que ser consciente de que eso pasa eso pasa y bueno entonces se acuerdan las preguntas que nosotros nos habíamos formulado en el video anterior del oficio del historiador acerca de estos problemas creo que se vuelven muy 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 pertinentes pero estos videos pues obviamente no no pueden empezar a responderlas todas de una vez vamos con una de ellas la más importante que es lo que nosotros entendemos por historia y pues nos toca empezar de la manera más genérica posible la más sencilla la más práctica y pues eso como lo hacemos pues con el con el diccionario que es lo que nos dice el diccionario de la real academia española pues bien el diccionario nos dice que historia que es un término que viene del griego historia y en principio pues tiene una definición básica narración y exposición de los acontecimientos pasados dignos de memoria sean públicos o privados eso quiere decir que son los lo que se refiere a nuestro oficio al oficio del historiador lo que no lo que hacemos los profesionales en historia lo mismo también la disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados o las obras históricas compuestas por escritores o el conjunto de sucesos o hechos políticos sociales económicos culturales de un pueblo de una nación o a alguien es decir hay historias colectivas hay historias individuales y pues hay también la relación de una aventura o suceso pero también puede ser una narración inventada o coloquialmente historias se pueden referir a una mentira un pretexto un cuento un chisme un enredo sí incluso un cuadro sí y pues si nosotros nos vamos hay varias historias que trascienden que trascienden este asunto de los actos humanos a mí me gusta por ejemplo mucho esta definición de historia natural la ciencia que estudia los tres reinos de la naturaleza el animal el vegetal y el mineral porque yo quiero hacer el llamado de atención de este de esta definición de historia de historia natural porque en colombia nosotros a él cuando éramos niños y nos gustaba la chocolatina jet creo que recordarán que tuvimos nuestra propia historia natural y no es esta es esta se acuerdan del álbum de jet el álbum de jet se llama historia natural y pues los cuando lo llenábamos llenábamos láminas de geología láminas de zoología láminas de botánica y láminas de astronomía quinientas ocho láminas para aprender historia natural por ejemplo láminas como estas los virtuosos de la música y esto es de la sección de zoología y pues ahí tienen las láminas de las aves además eran no eran fotos eran eran dibujadas y pintadas eran muy bonitas y pues los que tuvimos en algún momento la oportunidad de llenar este álbum recordarán que hubo láminas más difíciles de conseguir que otras yo recuerdo porque por ejemplo era dificilísimo encontrar el el grillo que está acá o el gallo o incluso la cigarra esos tres eran muy difíciles uno de los que a mí por ejemplo siempre me salía era este patico de acá que la cerceta del Baikal en fin ese es un ejemplo de historia natural entonces como pueden ver la historia esencialmente es un relato pero en ese término genérico entonces pueden haber muchos tipos de relatos fábulas cuentos y fíjense que habla de los chismes sí entonces si uno partiera de la definición de diccionario pues uno encuentra tensiones sí porque así como la historia como definición nos habla de un relato sobre la realidad los sucesos pasados y todo eso también puede hablar de relatos de ficción un chisme es una ficción una novela un cuento es una ficción sí puede que sea una novela histórica pero también hay elementos de ficción lo mismo que en la serie de televisión y todas estas cosas en fin sí entonces eso también nos lleva a la mentira a lo que nosotros podemos considerar que es la verdad así la historia es solamente algo que nos compete a los seres humanos porque somos conscientes de nuestra temporalidad y ese es un tema que vale la pena tratar más adelante o si es algo que trasciende a a nuestra realidad de seres humanos la historia natural nosotros la escribimos porque nosotros somos los que la estudiamos y todo eso pero más allá implica que nosotros no somos el centro de las cosas sino que somos parte de algo más grande sí el cosmos el universo y esa reflexión la hice con una amiga muy apreciada Dalila Sandoval que ahorita está en España un cordial saludo para ella con todo mi aprecio en fin si nosotros entonces pensamos en eso en qué nos podríamos concentrar cómo podríamos acotar temas acotar problemas quedémonos en la historia como relato de los acontecimientos pasados de los pueblos o de las personas y fíjense que ahí incluso a pesar de que estamos acotando de una definición tan amplia como la que nos da el diccionario nosotros nos encontramos con que a pesar de la acotación de esa limitación nos encontramos con más problemas desde cuándo por ejemplo se acepta que la historia es un relato desde siempre o ha habido momentos en los cuales se ha tratado de decir que la historia no es un relato sino que es algo con otro tipo de pretensiones entonces me explico cuando yo estaba en la universidad nacional haciendo la carrera tuvimos unos seminarios de historiografía con los profes un cordial saludo para ellos con todo mi aprecio y con todo mi respeto por lo mucho que aprendí de ellos y cuando estábamos viendo los seminarios de historiografía con ellos se planteaba el problema de el giro lingüístico resulta que hacia los años 70 un historiador llamado Hayden White publicó un libro llamado Metahistoria y en ese libro llamado Metahistoria Hayden White decía que había que reconocer que la historia antes que nada era un relato en español el libro lo publicó el Fondo de Cultura Económica y en la caja de la descripción les voy a dejar la referencia completa para el que quiera conocer el libro pues bien a partir del análisis de varios historiadores del siglo XIX como Tocqueville, Benedetto Croce, Jules Michelet entre otros incluso también ahí tiene unos capítulos sobre Marx y Nietzsche y todos estos planteaba el problema de que la historia siempre ha sido un relato pero que en algún momento en la evolución de esta misma de este mismo saber se trató de sacar esa parte del relato y decir que la historia tiene una pretensión científica tan cierta como la de las ciencias naturales o como las ciencias exactas y pues los enfoques que se desarrollaron en ciertos años como la historia social, la historia económica relacionadas precisamente con disciplinas como la sociología y la economía que estaban tratando de crear unos modelos de interpretación y unos paradigmas que dejaban mostraban de por sí una prosa muy árida y más como de datos concretos a partir de instrumentos de medición claramente definidos con unas hipótesis es decir, el método de investigación en pleno y cuando nosotros nos hablaban de esa pretensión pero nos decían que ojo un señor como este como Hayden White vuelve a plantear el problema de que la historia es un relato y que ahí tiene que ver mucho con el uso del lenguaje la manera como se cuenta la historia y todas estas cosas entonces ahí uno quedaba muy perplejo es más, yo recuerdo que la profe Vera así como el profe Rock fue el que nos invitó a leer el libro de Hayden White la profe Vera nos invitó a leer un artículo que un historiador y economista lamentablemente asesinado en esto acá en Colombia que se llamaba Jesús Antonio Bejarano él planteaba el problema de entonces frente a estos cuestionamientos y frente a la debilidad que ocurrió a finales de los ochentas y durante los noventas de esa historia social y de esa historia económica que ella estaba como perdiendo impulso entonces en que quedábamos si la historia es un relato como lo están proponiendo desde unas perspectivas que se calificaron como postmodernas postestructuralistas entonces en que quedamos pues bueno Jesús Antonio Bejarano en un artículo que también les voy a dejar ahí el enlace en la caja de comentarios en su guía de perplejos al menos reconocía que ese llamado de atención que se estaba planteando permitía la reorganización de las ciencias sociales textual, lo voy a leer textual la otra buena noticia es la reorganización de las ciencias sociales la búsqueda de nuevos fundamentos para las líneas divisorias entre las distintas disciplinas las delimitaciones convencionales suponían más o menos suponían campos más o menos separados la sociedad para la sociología el mercado para la economía el estado para la ciencia política el pasado para la historia estas líneas parecen estar agotándose o al menos reclamando híbridos que llenen los campos vacíos entre ellas un ejemplo es la separación entre economía y política y el surgimiento de la nueva economía política ello supone volver a la filosofía a los problemas de fundamentación del conocimiento para refundir campos, métodos, maneras de ver en esa perspectiva las aproximaciones entre la historia y otras disciplinas están siendo más fuertes y fructíferas ahora de lo que presume la historiografía postmoderna y lo que parece anunciarse es una revitalización de la historia jalonada por otras ciencias sociales en reconstrucción es decir cuando yo estaba estudiando la carrera estaba en un momento de revisión de los paradigmas de conocimiento histórico desde donde nos paramos hacia donde tenemos que ir en nuestras investigaciones y como debemos hacerlo y pues obviamente eso también amerita otro video otro programa si lo queremos llamar así acá les quiero llamar la atención de que la idea de la historia como relato no es algo tan simple de de aceptar sino que implica más problemas cómo elaboramos ese relato para que tenga esa pretensión de veracidad o de verdad y fíjense que acá hay que ir matizando un poco porque la historia pues tiene esa pretensión de ser veraz ya no la verdad con v mayúscula pero si tiene esa pretensión de veracidad porque tiene que empezar a recoger muchas voces muchos indicios muchos vestigios muchas cosas si imagínense que el historiador es como un señor que quiere armar un rompecabezas y para armar ese rompecabezas tiene que recoger muchas piezas el problema para nosotros los historiadores es que las piezas de ese rompecabezas son muy diferentes y a veces chocan y se contradicen entonces es muy difícil armar una figura con esas piezas y en la mayoría de los casos el rompecabezas siempre va a quedar incompleto porque van a faltar fuentes van a faltar vestigios, rastros eso pasa pero no por eso ni por la complejidad de escuchar tantas voces y versiones ni por el problema de que no alcanzaremos a armar completo el rompecabezas nosotros nos vamos a rendir y vamos a dejar de trabajar en estas en estas averiguaciones, en estas indicaciones eso va a dar para un programa para un video porque nos lleva al problema de las fuentes al problema de cuál es el papel de la memoria de los diferentes vestigios y claro, también nos lleva, como les decía hace un momento al problema de la temporalidad yo acá en este en este video ya para ir finalizando quiero llamar la atención sobre otro problema así como está el problema de la historia como relato que nos lleva a pensar en cómo elaborarlo también tenemos que pensar en el problema de cómo presentarlo de cómo compartirlo y pues ahí me acordé de las colecciones que en una época hacía el tiempo sobre temas históricos sí por ejemplo cuando yo era niño con mi papá tuve la oportunidad de hacer esta colección la historia universal del tiempo sí, esto es de los años no, esto es de los noventas más o menos y después el tiempo sacó otra colección así de fascículos que se llamaba historia del mundo y la última que sacó el tiempo después de eso dejó de hacer esa entrega por fascículos de temas históricos se dedicó a muchas cosas de cocina y cosas así pero la última fue esta la otra historia de la historia tres formas diferentes de contar historias cada una de ellas muy disímiles en su formato por ejemplo la historia universal es esencialmente texto duro denso muy pues tiene mapas tiene ilustraciones y todo eso pero por ejemplo si yo quisiera utilizar el la historia universal para hablar de los viajes del descubrimiento me encontraría con un material así párrafos largos densos claro tenemos el mapa de los viajes del descubrimiento algunas imágenes que ilustran pero esencialmente la clave acá está en el texto escrito ahora si yo no tengo tanta paciencia para leer y quiero una información más concreta más puntual pues yo podría utilizar este de la historia del mundo y este de la historia del mundo esencialmente esencialmente nos muestra mapas pero también nos muestra líneas temporales cronologías esencialmente es un texto de cronologías y si yo estuviera interesado en estudiar de acá algunas cosas muy concretas muy puntuales acerca de los mismos viajes del descubrimiento que estaba buscando en el otro texto pero quiero una información más puntual yo podría hacer algo como es fíjense que acá la imagen tiene un poco más de importancia frente al texto los párrafos son más cortos más puntuales y son datos más específicos pero qué pasaría si un chico actualmente pues ve esos dos libros y le parecen un un fastidio un peso y pues de pronto no tiene la posibilidad de de conectarse a internet pero tiene algún vecino que le dice no pues yo le presto un libro de historia que tengo ahí en la casa y todo eso fíjense como por ejemplo a ese chico en el libro de la otra historia de la historia le muestran los viajes del descubrimiento cruceros parece como una página web una página web de turismo en la cual explican es más ameno no se puede negar es más divertido para para el público y pues cómo uno puede valorar esa información en la primera en el primer texto del tiempo es como si se lo explicaran todo de una vez y no hubiera necesidad de buscar algo más es decir hasta cierto punto no ayuda a fomentar la curiosidad los otros dos si fomentan más la curiosidad es decir es como si el gancho fuera la otra historia de la historia si quiero profundizar voy a la historia del mundo y si quiero profundizar mucho más voy a la historia universal sí pero qué es lo que pasa que el libro de historia universal es de mediados de los noventas el de historia del mundo y el de la otra historia de la historia son de inicios de este siglo y son más dinámicos es decir es el proceso inverso es como si se renunciara a esa densidad por algo más dinámico pero cómo lo evaluamos yo tengo que admitir que en un principio me parecía algo banal el texto de la otra historia de la otra historia de la historia pero ya pues con los años y recuerden lo que les había comentado en el video anterior el problema de cómo los historiadores podemos transmitir el mensaje y nuestros contenidos y las cosas que investigamos se vuelve un problema muy muy difícil de manejar es un reto crear buenos relatos que sean rigurosos que tengan estos grados de de rigor es difícil hacer eso y es más difícil todavía tratar de plantearlos en de manera amena al gran público hay mucho por hacer por hacer en ese sentido y pues hay que partir de ahí relatamos cosas ¿cómo lo vamos a hacer? eso sí es tema para un siguiente video por ahora pues me despido agradeciéndoles a ustedes por su compañía por su por su atención de nuevo les recomiendo que se suscriban al canal que compartan estos videos que envíen todos sus comentarios inquietudes dudas a a la caja de comentarios o al correo profe historiador punto diecinuevo ochenta y uno arroba gmail punto com y pues deseando que pasen unas felices fiestas les digo que se cuiden mucho váyanse por la sombrita y que duerman porque como dice Piero de vez en cuando vienen bien dormidos se despide de ustedes su atento amigo y seguro servidor el profe historiador y hasta una próxima oportunidad que estén muy bien